Quiero también recordar que ayer hubo un atentado yihadista en Europa, en el sur de España, y para eso también lo que quería es recordar que todas las democracias tenemos que denunciar lo que está sucediendo y que tenemos que luchar juntos contra esa lacra que dinamita nuestra convivencia y que sin invad a más nos creará verdaderos problemas en un entorno que nos hemos dado entre todos después de muchas décadas de trabajo, de unión y de valores.